Bienvenidos al resumen de la semana del Ministerio de Defensa Nacional en 90 segundos. El ministro Guillermo Botero esta semana asistió a las exequias del cabo primero de Infantería de Marina, Luis Alfredo Oquendo, asesinado durante la operación contra alias Guacho, jefe del gado residual Oliver Sinisterra en Nariño. En el Congreso, el ministro Botero y la viceministra Mariana Martínez presentaron el proyecto de presupuesto para la vigencia 2019. La viceministra Diana Abaunza asistió a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes al debate de control político sobre líderes indígenas. Esta semana también se realizó un Consejo de Seguridad en Bogotá, encabezado por el presidente Duque y el ministro Botero. Por otra parte, Botero Nieto recibió el informe SIMSI de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en Colombia 2017 por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Botero también se reunió con el ministro del Interior de la República de Paraguay para fortalecer lazos de cooperación en materia de seguridad y defensa, así como para conocer el desarrollo de la industria militar colombiana. El ministro de Defensa se reunió con los alcaldes de Valledupar y Soacha para verificar estrategias de seguridad ciudadana. De otra parte, el obispado castrense instaló en la Escuela General Santander de Bogotá la semana por la Paz 2018, enfocada a los militares, policías y civiles al servicio del sector defensa. Finalmente, el ministro Botero presidió un Consejo de Seguridad en Montpost Bolívar, con el fin de establecer estrategias que consoliden la seguridad ciudadana en el norte del país. Gracias por acompañarnos y nos vemos dentro de ocho días con más 90 segundos.